Usted afirmó que la jefa de gobierno no era subconsentida en la sucesión presidencial como precandidata de Morena. Eso fue hace meses y luego hay un elemento novedoso en este punto, que es la incursión del nuevo secretario de Gobernación, Adán. Desde luego que en el primer punto de que si es subconsentida o no la señora jefa de gobierno, usted pierde las encuestas, porque en el imaginario colectivo las opiniones de políticos dicen que sí, bueno, pero el punto está en que… O sea, en la encuesta dicen que sí. La encuesta dice que… Yo pierdo, pues. Que sí, que usted pierde, porque sí es subconsentida. Usted pierde en este punto. Entonces, el señor secretario ha tenido una posición más protagonista política, pública, de escenario, y aunque está bajo en las encuestas, lo señalan con el plan B. Y es la pregunta, ¿es el secretario de Gobernación el plan B para que sea el candidato de Morena? No, miren, es muy claro. En primer lugar, ya no hay tapados. Eso que duró más de 100 años, ya lo hemos hablado. Eso lo inventó Porfirio Díaz. El primer tapado que hubo fue Manuel González. Ya no hay eso, ya no hay tapados. No hay tapados. Todos tienen derecho, de acuerdo a la Constitución, a votar y a ser votado. Y yo celebro de que haya relevo generacional. Y cuando hablo de relevo generacional, estoy hablando de que todos tienen menos edad que yo. Ya lo he dicho en otras ocasiones. Antes se pensaba que el presidente de más edad fue don Adolfo Ruiz Cortines. Pues no. Él entró, creo, a los 60 años a la presidencia. Yo entré a los 65. Yo soy el presidente de más edad, presidente constitucional. En la historia de México. Por eso dicen mis adversarios que ya estoy chocheando. Bueno. Pero hay jóvenes maduros, muy buenos. Soy, por ejemplo. Mujeres, hombres. Soy. También el doctor. Desde luego, Claudia. Yo no sé dónde dije que ella no era… Yo le pregunté a una conferencia de prensa y dijo, no, no es mi consentida, pero… Yo la quiero mucho, la quiero mucho a Claudia. Y Adán, imagínese, es mi paisano. Marcelo está haciendo un trabajo de primera. Pero ya no lo trae en las mañaneras, señor presidente. De primera. Estuvo con nosotros hoy y me está esperando porque tenemos que ver precisamente este asunto de la cumbre. Me está esperando y va a desayunar con nosotros. Aquí lo importante es quién va a decidir, va a decidir el pueblo, si es el soberano, porque eso es historia, eso es historia, el que sean los ciudadanos los que elijan al candidato o a la candidata. Y luego los ciudadanos eligen a la presidenta o al presidente, no una persona, no hay tapado. Lo único que yo estoy planteando, y eso de manera respetuosa, porque aunque tengo licencia, yo pertenezco a un partido y en ese partido cuando se fundó, se estableció en el estatuto que se podía elegir a los candidatos mediante encuesta. O sea, está en el estatuto el que pueden elegirse por encuesta. Eso no sé si ahora lo tenga algún partido, pero por primera vez quedó escrito en el estatuto, en la norma de un partido. Entonces, se hace una encuesta. Ya lo hicimos. Cuando en el 2012 Marcelo era jefe de gobierno, Bueno, yo estaba dirigente de ese partido, Morena, y se hizo la encuesta. Yo gané la encuesta y no por mucho, pero gané la encuesta. Los adversarios conservadores estuvieron queriendo buscar la ruptura, pero Marcelo se puso cera en los oídos y no escuchó el canto de las sirenas. Y yo fui candidato porque gané la encuesta. Bueno, eso mismo es lo que yo deseo. Y el que gane la encuesta, hombre o mujer, yo voy en mis tiempos libres, que son muy pocos, cuando menos a expresarlo, a decirlo, no voy a hacer campaña, pero voy a estar con el que gane la encuesta. Eso sí va a quedar claro. Voy a estar con el que gane la encuesta. No, nada, 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 nada más es porque no se debe de usar el dinero del presupuesto, que es dinero de todos, para apoyar a ningún candidato y a ningún partido. Pero su opinión pesa mucho, señor presidente. Una decisión, una decisión de usted pesa mucho porque es hombre muy popular y mucho poder. La opinión de la gente. Sí, pero su opinión pesa en la gente. Sí, ¿a dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? O sea, ¿a dónde voy a ir? ¿Dónde va la gente? O sea, primero que la gente diga este queremos, esta compañera, este compañero. Si me encuestan, porque también no sabemos en su momento, pero no hay tapado, no existe eso, eso es totalmente antidemocrático, el famoso dedazo y es lo mejor que puede haber. Que sean los ciudadanos los que decidan. y hay muy buenas encuestadoras y está demostrado técnica, científicamente que funciona el método. O sea, que si se hace bien la muestra resulta y hay forma de que no sea una sola empresa o una sola encuestadora, sino que sean dos o tres y que haya supervisión de los que van a participar y que participen también los que tengan posibilidad, porque si no, pues nada más para que aparezca en el currículum de que estuve participando para ser candidato a la presidencia y solicité ser encuestado. Tiene que ser serio y eso los partidos lo tienen que resolver en su momento. Pero ese es el método y me llevo muy bien con todos. No sabe cuánto así, así, así los quiero. o sea, a Claudia, a Dan, a Marcelo, al doctor, a Hugo, a Zoe, para todos, al doctor Alcocer, es gran maestro. No saben cuánto estimo, respeto y agradezco el apoyo del almirante Ojeda. Lo mismo, no saben lo que agradezco, respeto, el apoyo del general Sandoval, del general Bucio. ¿Qué sería el presidente sin un equipo, sin un respaldo de un grupo de mujeres, de hombres con convicciones, con principios leales al pueblo, leales a la patria, honestos, en un proceso de transformación? Me ayudan mucho. Jesús Ramírez, sí, que le toca. A ver, ven, ven. Es que, ¿saben qué? Es que le echan la culpa a él, le echan la culpa a él. Es que él es el que le dice al presidente que los medios o a alguien en los medios, no, 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 él es muy profesional y muy buena gente, de muy buen corazón, incapaz de una intriga, de veras. Yo me hago cargo de mis cosas. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos. ni los fines de semana. Ni los fines de semana. Ni los fines Pues es que ellos tienen tiempos, se están dando tiempo para eso, pero es distinto. Yo creo que si no tienen ocupación o ya hicieron su tarea y no le cuesta al gobierno, porque no se debe utilizar dinero del presupuesto, pueden hacerlo, son ciudadanos. Yo no lo voy a hacer, yo no lo voy a hacer. Es que son cosas distintas, o sea, una elección presidencial es distinta a una elección en un Estado. Ustedes lo saben, nada más piensen que todos los movimientos, los más importantes, para bien y para mal, se desatan alrededor de la sucesión presidencial. Entonces, en nuestra historia son los momentos más difíciles. Por cierto, yo deseo que las elecciones en Colombia se den en paz, en paz, en paz, en paz, que ningún candidato sea amenazado, que nadie sea intimidado. Bueno, lamento mucho lo que está pasando en Colombia, tenemos que buscar que haya paz y desde luego nuestro país aquí, el día de las votaciones, ahora vienen votaciones en seis estados, que toda la gente, todos, 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 todos a votar. Porque hablábamos la vez pasada de las intimidaciones a periodistas y lo hacen muchas veces para que se tenga temor o miedo, piensan los cobardes que amenazan de que con eso un periodista, un político, un opositor va a dejar de luchar, se equivocan, la libertad no se implora, se conquista y cuando hay convicciones se pueden correr riesgos en lo personal, un dirigente político no puede poner en riesgo la vida de los demás, pero sí, por defensa de sus ideales, sí puede poner en riesgo su vida. Lo decía el Quijote, por la dignidad, por la libertad, se debe poner en riesgo hasta la vida. Entonces, en el caso de las elecciones que amenazan, es básicamente para intimidar, para que la gente no participe, porque cuando la gente no participa, con los votos que llevan a carreados, pueden triunfar los corruptos. Entonces, hay que salir a votar, hay que participar sin miedo. Ya vamos a seguir hablando sobre este tema y que la pasen muy bien. Nos vemos. Noticiero en redes. Honestamente, te informamos.